Y seguimos con más de A Tu Salud, Lai, nos encontramos en la hermosa Venezuela, en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, un lugar paradisíaco en Madrid, y está conmigo nuestro instructor personal, Glyn González, listo para comenzar nuestra rutina de hoy. ¿Qué parte del cuerpo vamos a tonificar? Hoy vamos a trabajar lo que se denomina rotaciones, o el trabajo del tronco, rotación de tronco, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar los denominados alcances, pero con extensión de la pierna. Vas a hacer este movimiento, acercas y regresas a tu sitio y cambias de pierna, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacer un trabajo completo hacia la zona de abdomen de espalda baja, ¿ok? La rotación, uno de los movimientos más importantes en lo que es la locomoción, ¿ok? Entonces, ahí está María realizando los alcances, vamos a trabajar de 15 a 20 repeticiones por lado, ¿ok? Este tipo de trabajo, uno le da mayor dificultad si se aleja un poco más siempre del objeto que está utilizando para realizar el alcance, ¿ok? Eso es. ¿Lo ves? Se ve fácil, es un trabajo completo. El próximo ejercicio vas a hacer el alcance, pero sin hacer la extensión de la pierna hacia tu frente, sino que vas a quedar fijo paralelo a las piernas y vas a hacer solamente el alcance con la flexión de la cadera hasta el objeto, exacto, haciendo la palanca de brazo nada más. Eso es. Igualmente, ahí hay un trabajo de glúteo, aductores, va a trabajar abdominales. Es un trabajo bien completo, además de trabajar hombro, porque ahí a pesar de no tener un peso, ella está haciendo una extensión de la musculatura, ¿ok? Hace la contracción y la extensión, ¿bien? Vamos a hacer igual de 15 a 20 repeticiones por lado, ¿ok? Eso es. Y se cumple la misma regla que a mayor distancia que le des, mayor es la dificultad. ¿Bien? ¿Te pareció? El próximo. En el otro vamos a utilizar las campanas, vamos a cerrar un poco más, flexionamos las rodillas un poco y vamos a los lados, bajamos, extendemos una y flexionamos el otro brazo. Extendemos una y flexionamos el otro brazo, ¿ok? Entonces hay un trabajo de hombro, hay un trabajo de espalda superior, hay un trabajo abdominal y hay un trabajo de todo lo que es la parte baja de la espalda, que es esa que siempre se quejan de los rollitos que están en la parte posterior, tanto para hombres como para mujeres. Los flancos, no somos flancos. Exactamente. Eso es. Igual vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones por lado, ¿ok? Perfecto. ¿Qué te pareció? Me encantó la rutina de hoy porque se trabaja mucho lo que es la circunferencia abdominal. Exactamente. Al mismo tiempo que los glúteos y las piernas. Gracias. Bueno, Glenn, gracias. Gracias a ti. Y ustedes ya lo saben, cuando hablamos de actividad física lo que más importa es la constancia. Que usted se dedique entre media hora, 45 minutos, una hora, tres o cuatro días a la semana, no es mucho. Y sostiene esto en el tiempo y seguramente no solamente se va a sentir muy bien, sino va a lucir bien. Y si esto lo complementa con un plan alimenticio diseñado para usted por un nutricionista, no la dieta del vecino, sino algo pensado para usted, que usted aprenda a comer, tendrá todo en sus manos para prolongar el bienestar en el tiempo. Recuerden que también, si no tienen pesitas en su casa o en su oficina o en donde se encuentre de vacaciones como nosotros, usted puede llenar unas botellitas de agua que sean fáciles de sujetar de arena, de piedra. Lo importante es generarle cierta dificultad al ejercicio con peso, con carga. Exacto. Nuevamente, gracias a ustedes y gracias a Glenn. Y continúen con todo lo que necesitan para mantenerse totalmente sanos por más tiempo. Gracias. 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 Gracias.